¡Hola amigas, amigos! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este año nuevo. Cuéntame con qué bebida brindaste para recibir el año nuevo. A mí, como ya te dije, me gusta mucho el vino tinto. El día de hoy vamos a hacer unas bolitas de coco cubiertas con chocolate bien ricas para que continúes en este estilo y cada día sea más fácil para ti. Estas son las bolitas que vamos a hacer. Mira nada más, bien ricas con chocolate y un poquito de coco para darles un toque más divertido. Así que si quieres saber cómo hacer estas bolitas de coco, quédate. Vamos a seguir viendo este video. ¡Comenzamos! Comenzaremos batiendo las claras de huevo con el batidor de tipo globo a la máxima velocidad hasta que obtengamos el punto de turrón o punto de nieve. Entonces agrega el endulzante y el extracto de almendra sin dejar de batir por alrededor de un minuto más hasta que el endulzante se haya integrado. Incorpora la harina de almendra y el coco a las claras de huevo mezclando con una palita con movimientos suaves. Ahora crea 16 bolitas más o menos del mismo tamaño aplastándoles la pancita. Hornea durante 30 minutos con el horno precalentado a 150 grados centígrados. Derrite el chocolate amargo a baño maría o en el horno de microondas. Cuando las bolitas se hayan enfriado, entonces sumérgelas en el chocolate derretido, cubriéndolas hasta la mitad. Utiliza un recipiente hondo donde puedas sumergir con facilidad las bolitas. Finaliza rociando un poquito de coco deshidratado sobre la parte que tiene el chocolate. Si te gustó este video regálame un coquito aquí abajito en los comentarios y dime qué te pareció esta receta. Dale like, suscríbete y recuerda compartir el video con tu familia y con tus amigos. Y te deseo que este año 2018 sea el mejor en tu vida. Yo soy Pili, nos vemos en el siguiente video.